El Departamento de Aragón solo dispone de 29 viviendas de alquiler social para las 765 solicitudes ya aceptadas. Por eso aprobará un decreto ley que regule la moratoria de los desahucios y el realojo obligatorio. Así lo ha anunciado la Directora General de Vivienda, María Teresa Andreu, esta tarde en comisión. Su departamento trabaja en una ley aragonesa de vivienda, ha dicho, pero el decreto servirá para agilizar los aspectos más urgentes. El Partido Popular asegura que las cifras no cuadran con las que manejan de la legislatura anterior e instan a Andreu a exigir mayor presupuesto. Dentro de muy poquito se va a negociar un presupuesto del Gobierno de Aragón para la próxima legislatura, es decir, el presupuesto 2016, presupuesto para el 2016. Y usted, cuanto más cantidad pinte en estos presupuestos, menos problemas tendrá a la hora de poner 116 o 433 viviendas. Y por lo tanto, aquí no hablaremos de números de personas demandantes, sino de cifras consignadas en los presupuestos. Dada la actual situación de emergencia habitacional con la que ya hemos encontrado desde el Gobierno de Aragón, y sobre todo para agilizar la tramitación, se ha decidido trabajar en un decreto ley que recoja aquellos aspectos que no pueden demorarse a la entrada en vigor de la ley, aspectos tales como la moratoria de los desahucios, el realojo obligatorio, sin dejar de trabajar por ello en el objetivo final, que es la ley aragonesa de vivienda.